República Dominicana es uno de los países ricos en ecoturismo. Es por eso que cada una de sus provincias, municipios y parajes llevan consigo un lugar especial. Cada paraje conlleva un paradisíaco tesoro que busca llamar a la atención a sus visitantes. Varias periodistas del sector turismo decidieron tocar fondo en un lugar no muy conocido. Pero siguen muchos secretos escondidos en sus riquezas naturales. El paisaje que conlleva la verdadera paz. Es la tranquilidad interior que lleva a tu vista la imaginación de tus sueños. Es como tener un tesoro plasmado en medio de montañas, playas y ríos. En medio de árboles, gastronomía y ganadería. Es descubrir el calor de la gente con un servicio sin igual. Es conocer que de la mano de los hombres que siembran sus propios talimentos para no tener que salir a buscar fuera de sus raíces. Es el esfuerzo de cada ser que ama de una manera inigualable su tierra. En este lugar de ensueño donde la tierra es colorá. Este pedacito de suelo donde sus verdes adorna el entorno de sus días. Ahora entiendo a Pedro Mir cuando dice Hay un país en el mundo. Porque yo lo adorno con la palabra Hay una tierrita en el nordeste Que cada día me da en que pensar Que cada residente resiste de dejar Hay una tierra en el mundo Que sus paisajes hacen convertir el día a día De sus habitantes y el de los visitantes en días de esperanza Hay un país en el mundo Y hay una tierrita en el nordeste Que lleva por nombre La botija Así como su significado Es de un tesoro escondido Así es el paradisíaco De sus bellezas Los que inmigran al extranjero Sueñan con volver a su tierra Para vivir nueva vez La paz que se respira Muchos han inmigrado Por una mejor estabilidad económica Pero así como se retiran Sueñan algún día Volver a vivir En su tierrita natal La botija Es un paraje de la Yaguita del Pujador Tiene una extensión de 14 kilómetros cuadrados Su municipio es Cabrera Y su provincia María Trida Sánchez La botija fue creada en el 1920 Con inmigrantes de la provincia de Puerto Plata Y San Francisco de Macorís Está poblada por 150 personas Estos ciudadanos se dedican mayormente a la ganadería Agricultura Crianzas de aves Queserías Comerciantes de diferentes actividades Y se ganan la vida Trabajando decentemente Según anécdotas La botija lleva ese nombre Por un supuesto señor adinerado Que al llegar a ese sector No tenía como guardar Sus monedas de oro Y se le ocurrió La brillante idea De enterrarlos en calabazas Y hacer de ese lugar Un lugar Con una botija escondida ¿Cuál fue la primera familia que vino acá? A este municipio conocí yo a mejor día Como fundador Al pasar los años El señor tuvo que emigrar del lugar de sus sueños Sin tener razón alguna de su partida Es por eso que los vecinos Desde la fecha hasta entonces Nunca han podido encontrar la botija escondida La familia de la cruz Nos abrieron las puertas de su hogar Para poder darnos un tour Por las maravillas que muestran Desde ese encantador lugar Llamado la botija Gracias a Carlos de la Cruz Logramos trasladarnos de un lugar Hacia esa comunidad Y conocer tantas sus zonas aledañas Las zonas Están compuestas por varias sesiones Y parajes Donde podemos encontrar El pujador El cruce de Valerio La capilla La jagua La jaguita El callejón Los cacao Pozo hondo La cueva Los pinitos La vereda Entre otras zonas aledañas El cruce de Valerio 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 Gracias por ver el video.